Entonces, ¿tenéis algo que anotar, decir? ¿No? ¿Las damos pues por aprobadas? Pasamos al punto número 2, toma de conocimiento, renuncia al cargo de concejal. Se lee primero que tomar, que se somete la votación, ¿no? Sí, sí. ¿Hay que se somete la votación? No, no. A ver, tomar conocimiento, declarar la vacante, comunicarlo a la Junta Electoral, o sea, son varios acuerdos. Bueno, leelo. Vale, vale. Visto el escrito presentado en fecha 29 de enero de 2016 por el concejal don Andrés Cucalón Arenal, renunciando a su condición de concejal del Ayuntamiento de Andorra, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión constitutiva de la Corporación, celebrada el 13 de junio de 2015, al haber sido proclamado electo con la candidatura presentada por Asamblea Abierta de Andorra, en la que ocupaba el puesto número 1, de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y de régimen local, así como en la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales de 10 de julio de 2003, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento para su efectividad de la renuncia formulada por don Andrés Cucalón Arenal a su condición de concejal del Ayuntamiento de Andorra y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta condición. Segundo, declarar la vacante de concejal de esta corporación producida por la indicada renuncia, Tercero, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que no ha renunciado a ello, que según los datos que obran en el Ayuntamiento, es don Damián Martínez Camarasa, que ocupa el puesto número 2 en la lista electoral de Asamblea Abierta de Andorra en las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. Cuarto, notificar de modo fehaciente a don Damián Martínez Camarasa la recepción, en su caso, de la citada credencial a los efectos establecidos por la normativa de régimen local, de forma que producida la misma pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre esta corporación. Bueno, tenemos un gran problema, ¿no? Es una decisión que tenga una persona. Pero si se mete a votación es el que estamos enterados. Bueno, que toméis conocimiento, que declaráis la vacante, que comunicáis el acuerdo a la Junta Electoral y que se notifica para que expidan la nueva credencial. Bueno, no hace falta el turno de palabra, ¿no? Sometemos a votación la tema de conocimiento. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 3, propuesta de Izquierda Unida relativa a la Cámara de Comercio de Teruel. La Cámara de Teruel es una corporación de derecho público que tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses de la industria, el comercio y los servicios de la provincia de Teruel, así como la prestación de servicios a las empresas que ejercen estas actividades. Es una institución representativa, integrada por empresas, independiente y eficiente, que garantiza la promoción y el desarrollo y el apoyo a la actividad empresarial de la provincia, regida por la Ley Básica 4.2014 de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que establece sus competencias y normas de funcionamiento bajo la tutela del Gobierno de Aragón. La Oficina de la Cámara de Comercio en Andorra abrió sus puertas en abril de 2008, prestando sus servicios a los emprendedores desde un despacho en cesión ubicado en el edificio OPIDE. Cámara de Comercio de Teruel y la Sociedad Municipal de Andorra han trabajado de forma conjunta a través del convenio de colaboración que se firmaba anualmente con el objeto de atender y asesorar a emprendedores y elaborar planes de viabilidad de los proyectos, entre otras tareas diversas. En 2013, el Instituto Aragones de Fomento abrió el Centro de Emprendedores de Andorra y ofreció a la Cámara de Comercio un convenio por el cual la Oficina de la Cámara de Comercio en Andorra se trasladó al Centro de Emprendedores, prestando el servicio de manera habitual desde allí. La colaboración con Somudan se mantuvo, utilizando el despacho en la OPIDE, durante unas horas diarias, atendiendo aquellas consultas y visitas de emprendedores que requerían de servicios propios exclusivos de Somudan, elaboración de planes de viabilidad para la solicitud de microcréditos locales y o ayudas PEAN principalmente. Con fecha 17 de diciembre de 2015, la Dirección General de Cámara en Teruel comunica el cierre de la Oficina de Andorra, basando esta decisión en el acuerdo de Comité Ejecutivo celebrado el día anterior, así como del Pleno celebrado posteriormente. La Dirección General de la Cámara en Teruel alega que el cierre de la Oficina de Andorra es debido a la falta de ingresos suficientes para poder mantener abierta la oficina y seguir prestando el servicio. Esta situación la vienen atravesando todas las Cámaras desde que el Gobierno aprobara el pasado 3 de diciembre de 2010 el Real Decreto 13-2010, que modifica la Ley de Cámaras, eximiendo a las empresas la obligatoriedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio y, por tanto, de satisfacer el recurso cameral, implicando una reducción del 70% de los ingresos de las Cámaras de Comercio. El Instituto Aragones de Fomento no ha renovado su convenio de colaboración con la Cámara para el 2016. Se ha estado a la espera de que, mediante la Ley Nacional y la de la Comunidad Autónoma, se aportaran más recursos a las Cámaras de Comercio. Según la Dirección General de la Cámara, se ha intentado mantener el servicio, pero el resultado final ha sido la reestructuración de personal de varias oficinas. Dada la situación de cierre definitivo de la oficina con fecha 31 de diciembre de 2015, se plantea a la Dirección General de Cámara en Teruel la posibilidad de volver a negociar un único convenio sólido y duradero con su Omudan, que implique el traslado inmediato de la oficina para prestar el servicio a emprendedores de manera habitual y permanente, como se venía haciendo durante los cinco años de andadura de la oficina de Andorra. Desde el Somudan se propone a la Dirección General de Cámara llegar a un acuerdo de colaboración al objeto de seguir prestando los servicios de manera habitual de lunes a viernes en la oficina cedida a Cámara, cita en el edificio o pide, y mantener el personal fijo, pero esta propuesta no es aceptada por parte de la Cámara. Cabe destacar que no solo la oficina de Cámara en Andorra se cierra por cuestiones de dificultades económicas que atraviesa la entidad y por falta de una adecuada negociación con las entidades Omudan, IO y AF, sino también Calamocha y el cierre parcial de Mora, a pesar de que los resultados obtenidos en la oficina de Andorra son muy favorables desde sus inicios. Esto implica, por tanto, un perjuicio a los emprendedores de Andorra y del resto de municipios cercanos a las comarcas de Andorra, Sierra de Arcos y de Bajo Martín principalmente, dejando de recibir, por tanto, el servicio cercano y de calidad que se les venía prestando hasta ahora en la oficina de Andorra y teniendo que trasladarse a partir de ahora a la delegación de Cámara en Alcañiz. Finalmente, resaltar que la Cámara de Comercio ofrece un servicio exclusivo, básico y esencial, un servicio sin duda cercano al emprendedor y o empresa que no se ofrece en ningún otro organismo o entidad de la zona. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de Aragón a reconsiderar el acuerdo de mantener en Andorra una delegación de la Cámara de Comercio de Teruel. Bien, el motivo por el cual Izquierda Unida presenta esta moción es porque llevamos ya diferentes meses intentando negociar con la Cámara de Comercio para poder mantener la oficina que se venía manteniendo abierta de forma continuada de lunes a viernes en Andorra. Es cierto que la oficina de Andorra es una de las que mejor funcionaban, de las que más volumen tenían de trabajo y de las que mejor servicio se prestaba porque prestaba un servicio increíble a emprendedores. Desde la sociedad municipal llevábamos ya diferentes años prestando nuestra pequeña colaboración para poder mantener que la oficina se quedara y prestara sus servicios de forma continuada en Andorra. Y esto facilitaba que teníamos un servicio en la misma puerta del PEAC, de la oficina OPIDE, donde los emprendedores locales y comarcales tenían un punto directo para poderse informar y poder obtener los informes de viabilidad, que era la principal herramienta de la cual el Somudan tiraba de la Cámara de Comercio para poder extender los créditos, microcréditos que íbamos prestando desde el Somudan. Es cierto que en base a todos los recortes a que el IAF tampoco va a firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, nos instaron a mantener, no solamente a mantener la ayuda o la prestación económica que se venía prestando desde el Somudan, sino que la aumentáramos para poder mantener a esta persona fija en Andorra. Creímos que no era oportuno, que solamente se tuviera que mantener gracias a la colaboración del Somudan, porque no era lógico que tuviéramos que hacer el esfuerzo de forma unilateral desde la sociedad municipal y que el resto no pusiera de su parte. Estuvimos negociando hasta el último momento, de hecho en el primer borrador que se pasa del presupuesto del Somudan venía reflejada una partida de 5.000 euros, que posteriormente la hice desaparecer porque no llegamos a ningún acuerdo. Las condiciones por las cuales a la técnica le hacían que tuviera que firmar el contrato eran bastante desfavorables, la trasladaban al Cañiz, únicamente le dejaban prestar el servicio un día a la semana en Andorra, le marcaban unos objetivos superiores y le disminuían el salario. No se llegó a un acuerdo y después de la última reunión que mantuvimos en el CEI, en el cual ya nos confirmaron que desde el Instituto Aragonés del Fomento no iban a recibir esta ayuda, pues era totalmente inviable. Lo que sí que pedimos es que, bueno, el servicio que se está prestando, pues lo vamos a seguir derivando o vamos a seguir tirando de la cama de comercio porque no es necesario tener que firmar un convenio de 5.000, 7.000 euros para que nos extiendan estos informes de viabilidad que han ido en detrimento en estos últimos años. Por eso instamos al Gobierno de Aragón a que reconsidere la situación, que reconsidere el acuerdo para poder mantener la delegación en Andorra que creemos que es imprescindible y a la cual, pues, cedíamos también nuestras infraestructuras porque había un sitio habilitado al cual funcionábamos perfectamente y formábamos un equipo bastante, bastante, además de objetivo porque no era lógico que el propio Somudan tuviera que hacer sus propios informes existiendo en la Cámara de Comercio y gracias a esta ayuda pues hemos podido llevar a cabo infinidad de estudios de viabilidad al cual le pedía a la Cámara de Comercio un informe para que nos acreditara cuáles habían sido los trabajos en los últimos años y creemos que es un servicio imprescindible el que se está prestando. ¿Chunta? Sí, votaremos a favor. Además, no dudando en ningún caso de la buena gestión que se había realizado desde la Cámara de Comercio aquí en Andorra pues solicitamos un informe para que hacerlo llegar posteriormente al Gobierno de Aragón al departamento que tiene Chunta Aragón, asista al Gobierno de Aragón y a nuestros diputados en Cortes para que desde ahí sea un apoyo más además del de este pleno para intentar que vuelva esta esta institución esta figura imprescindible porque además los números que aparecen en ese informe se demuestra la cantidad de empleos que se han conseguido gracias a ellos y la mucha y muy buena gestión que se ha realizado votaremos a favor ¿PAR? Votaremos a favor ¿Partido Popular? A favor ¿Partido Socialista? A favor Si metemos a votación ¿Votas a favor? Unanimidad Pasamos al punto número 4 Propuesta de Chunta Aragón exista relativa a la constitución de una mesa de juventud y yo quitaría la posible aprobación de su reglamento para aprobarlo posteriormente en el siguiente pleno y poderlo estudiar con mayor detenimiento simplemente llevaría hoy la propuesta de constituir la mesa de la juventud para poder estudiar el reglamento y llevarlo a un posterior igual decimos con el Consejo Económico Social o el Consejo Municipal ¿Te parece? Pues pasamos a leer la propuesta La atención a la juventud debe ser una prioridad pues es sin duda alguna el motor vital de cualquier población y el colectivo que sufre más seriamente los problemas que aquejan a nuestra sociedad actual Cuando elaboramos nuestro programa planteamos la necesidad de desarrollar políticas y medidas orientadas a la juventud Hoy día podemos apreciar una creciente desconexión o desinterés por la política en las instituciones y la participación en las mismas sin darse cuenta quizás de la importancia que tiene su opinión para lograr una sociedad mejor Hasta esta legislatura la Concejalía de Juventud así como en la comarca ha ido ligada a deportes cuando los problemas de las y los jóvenes va mucho más allá del deporte Para CHA es fundamental que la juventud participe en la vida social y política del pueblo Es fundamental contar con sus ideas y sus puntos de vista No nos parece suficiente que sean meros usuarios de lo que proponga el Ayuntamiento por completo que sea el programa Nosotros apostamos por la participación por crear espacios de encuentro para que nuestras y nuestros jóvenes desarrollen sus iniciativas e intercambien experiencias Pedimos desde aquí que la juventud andorrana en cierta medida participe en la política que les afecta que proponga y sea escuchada que se fomente el voluntariado la participación el compromiso social se fomente su espíritu crítico y se acerquen al funcionamiento y la gestión de las instituciones Por eso vamos a pedir entre otras cosas la creación de una mesa de juventud un espacio de encuentro en el que de modo democrático la juventud podrá expresarse elaborar propuestas colaborar con el Ayuntamiento para la realización de políticas de juventud realizar iniciativas de cogestión etc. Es necesario que nuestros jóvenes participen activamente en la vida social y política de nuestro municipio Por estos motivos se propone el siguiente acuerdo Primero crear la mesa de juventud de Andorra como foro de intercambio de ideas y propuestas tendentes a la participación en la política de juventud programa de actividades formación presupuestos de actividades con gestión de espacios y consultas populares Segundo habilitar el CAITACA como espacio de jóvenes a modo de sede de la mesa de juventud y conviviendo con otras actividades que ya se organizan en dicho centro en la que se desarrollarán los programas del mismo así como otras actividades en colaboración con el área juvenil de la comarca Andorra Sierra de Arcos y el Instituto Aragonés de la Juventud Tercero se estudiarían herramientas que permitan la creación de un centro de información de la juventud que asesore a las y los jóvenes en cuestiones de ocio trabajo estudios etcétera Cuarto la mesa de la juventud de Andorra se regirá por el reglamento que será aprobado por el pleno municipal Marco Vale, bueno queda más o menos claro en la moción cuáles son las intenciones de la creación de esta mesa de juventud aunque hay unos fines como defender los derechos e intereses de los jóvenes de Andorra ante los diferentes organismos y administraciones públicas fomentar el asociacionismo juvenil estimulando su creación y prestando apoyo y asistencia a dichas asociaciones fomentar la comunicación relación e intercambio entre las organizaciones juveniles de nuestra localidad estudiar la problemática juvenil así como participar en órganos públicos establecidos para ello y proponer a los poderes públicos la adopción de medidas fomentar el desarrollo integral de nuestra juventud que realicen ellos propuestas a las administraciones peticiones que puedan tener ellos son los fines fundamentales que nosotros observamos otro tema que también puede interesar por dejar claro y sobre todo para que la decís para que tengáis más clara la decisión del resto de grupos políticos es quienes en principio queremos que formen parte del consejo o sea de la mesa de juventud hemos pensado en asociaciones y organizaciones juveniles reconocidas legalmente como tales que en estos momentos además no hay ninguna pero que con esta mesa pues queremos fomentar que se creen las asociaciones de estudiantes o alumnos legalmente constituidas en el municipio hay un sindicato de estudiantes en el IES las secciones juveniles de entidades que sin tener estrictamente el carácter de asociación pues llámese por ejemplo peñas formadas mayoritariamente por jóvenes las juventudes de los partidos políticos con y sin representación también queremos abrir a otros posibles partidos de que haya en nuestra localidad para que estén sus jóvenes y cualquier joven que a título individual pues tenga inquietudes y quiera participar para ello tendría que comunicarlo a su decisión de participar al ayuntamiento luego serían miembros con voz pero sin voto pues el alcalde o alcaldesa o concejal en quien delegara el concejal delegado de juventud en este caso soy yo la dirección del IES un equipo de orientación un representante del área de orientación del IES Pablo Serrano la dirección del colegio público de educación especial Gloria Fuertes o persona en quien delegue representante de la asociación de Adibama un representante de los servicios sociales de la comarca y un representante del área de juventud de la comarca y luego por supuesto abierto a que otras personas que quisieran participar o que se invitará desde el resto de miembros de mesa que se pudieran constituir creo que queda más o menos clara cuáles las razones por las cuales nos ha llevado desde la concejalía de juventud a proponer la creación de esta mesa y esperamos que el resto de grupos políticos vean positivamente esta iniciativa María García es Marco Paz Pebe a favor sí bueno nosotros también por supuesto a favor y bueno pues también pensamos que el abrir espacios de participación en un sector que como sabemos pues no es fácil de animarle a participar pero creo que puede ser también una herramienta pues a partir de la cual puedan motivarse más jóvenes para después poder hacer más cosas o como decíamos también pues propuestas de intereses que puedan tener que vemos con mucha dificultad a lo mejor recogerlos en estos momentos votaremos a favor votos a favor unanimidad pasamos pasamos al punto número 5 propuesta izquierda unida relativa a los fondos de inversiones de terreno si queréis lo explico y invitamos la lectura porque es es así se trata bueno se trata y todos conocemos ya de que se trata el tema del FITE y de la sensación o insatisfacción del Ayuntamiento de Andorra de haberse quedado excluido del reparto de ayudas de esta anualidad ayer hicimos Izquierda Unida una rueda de prensa en la cual explicamos nuestro malestar de que Andorra bueno pues nos quedamos fuera de este reparto además de quedarnos fuera de los 11 proyectos que no se adjudicaron o sea que no se que no se prorrogaron con el con el tema del FITE de anualidades anteriores y que nos hemos quedado fuera sí o sí la la moción lo que indica es bueno pues que se tenga en cuenta que el reparto o los criterios que se tengan que tener en cuenta que sean mucho más objetivos de lo que son hasta ahora que no sea de forma discrecional pero que se tengan en cuenta pues que existen otros criterios que ya la justicia de Aragón nos dio la razón y dio sus indicaciones de cuáles tendrían que ser igual que la fiscalía porque no se pueden dar fondos públicos de forma discrecional cuando se está hablando de unos fondos que van destinados a zonas desfavorecidas para la creación de puestos de trabajo y que independientemente del color político que gobierne en los diferentes ayuntamientos los ciudadanos somos ciudadanos todos de Teruel y nadie tiene la culpa de por estar en un color político o estar en otro pues quedarse sin la adjudicación de estos de estos proyectos creemos que se tienen que agilizar mucho mucho o que tienen que llevar una mayor agilidad por parte del gobierno de Aragón a la hora de firmar estos convenios de que las ayudas salgan públicamente en tiempo y forma y que las condiciones a las cuales tengamos que firmar estos convenios pues sean las correctas que no nos pase como pasó con el hostal de San Macario que firmamos un convenio cuyas obras tenían que finalizar en cuatro meses y el proyecto indicaba que en menos de doce era imposible también indicamos que estos fondos se que se recupere el objetivo o el fin de estos fondos que se recupere ese carácter complementario original que tenían y que no se destinen pues para realizar otros gastos o otras inversiones que deberían realizar otras administraciones y que no se destinen para gasto corriente creemos que tenemos que recuperar estos 8,5 millones de euros que se dejaron de o que se perdieron en el 2015 por no prorrogarse las solicitudes y que se acepten de forma excepcional para el 2016 son 60 millones de los cuales el 50% los aporta el gobierno central y el 50% el gobierno autonómico y creemos que 8,5 en base a ese volumen por no haberse prorrogado estos proyectos pues que se recuperen de forma excepcional para esta anualidad lo he resumido porque ya llevamos varias mociones con el FITE pero el objetivo es de poder arbitrar los cauces legales para que el reparto sea objetivo que se tengan en cuenta las publicaciones públicas que se haga público que se refuerce y que se lleve a cabo el objetivo que era principalmente y que se recuperen los fondos que se perdieron que creemos que son más que importantes porque son 11 proyectos los que se han quedado pendientes de una forma yo creo que injusta ¿Partido de la Chuntaragonesista? Sí, votaremos a favor además es que los fondos FITE nacen a partir de un acuerdo entre José Antonio La Bordeta cuando era diputado en el Congreso con el SOBE que era equipo de gobierno en aquel entonces entonces todo lo que sea que vengan dineros a Andorra y más desde los fondos FITE siempre votaremos a favor ¿Partido Aragones? Al Partido Aragones le da mucha pena que estos fondos sean reducidos por partidos de izquierdas y que todos habéis apoyado en el gobierno de la comunidad autónoma pero bueno nosotros votaremos a favor ¿Partido Popular? A favor ¿Partido Socialista? A favor Nosotros votaremos a favor ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad No hay mociones de urgencia que presentar no hay ninguna moción de urgencia pasamos a la segunda parte de control y seguimiento punto número 6 resoluciones de alcaldía que haya que dar cuenta Se da cuenta de la resolución número 2 a la número 6 que os he entregado dando cuenta expresa de la número 5 habiéndose interpuesto una demanda social por doña Encarnación Guerrero Hidalgo contra el Ayuntamiento de Andorra procedimiento ordinario 33-2016 se da cuenta el pleno de la personación del Ayuntamiento en este procedimiento y la designación del letrado Agustín Comín para que asume la defensa del Ayuntamiento y los procuradores de Teruel, Zaragoza y Madrid que se relacionan en la resolución punto 7 ruegos y preguntas ¿tenéis algún ruego o alguna pregunta? Sí, señor Simplemente que en la resolución 3-2016 que se supone que se anexan unas facturas pero en el correo no se han anexado entonces sí se nos pueden pasar solamente nos viene la primera hoja de la resolución en el que nombra unas facturas de energía pero no se anexan la factura Sí, el tema note que las reenviamos a todos Sí Sí, voy a hacer un ruego a la alcaldía aunque en realidad debería haber sido al concejal del ciclo de agua del Ayuntamiento de Andorra que lleva meses sin venir y entonces hemos precisamente pospuesto hacer el ruego pero hemos esperado a ver si venía pero como no pues lo voy a hacer ahora Llevamos ocho meses de legislatura y las quejas sobre caudal y calidad de agua siguen existiendo pero aquí estamos haciendo muy poco yo concejal de unas delegaciones que no tienen nada que ver es difícil que tire del carro por el tema del agua o cualquier otro concejal que no sea él entonces pedimos primero que sea responsable con una delegación que él solicitó insisto con el tema del agua porque preocupa y mucho a todas y toda la ciudadanía si la empresa adjudicataria incumple contrato habremos de tomar medidas al respecto como ayuntamiento y ahí debe estar también la alcaldesa defendiendo a las andorranas y andorranos y ahí debe estar sobre todo el concejal del ciclo del agua y no le quepa a nadie ninguna duda que aquí va a estar el portavoz de Echa empujando sobre este tema en el que va a insistir y hablo hoy de agua como podía hablar de empleo o de cualquier conflicto con trabajadores por poner algunos ejemplos un equipo de gobierno con la alcaldía a la cabeza no solo está para hacer gestiones también está para hacer políticas en defensa del pueblo y estas desgraciadamente no llegan sigan con la gestión pero empiecen y empecemos todos todos me incluyo hoy también hacer políticas de desarrollo y de bienestar social para el pueblo la primera un agua de calidad con la mayor calidad posible para la ciudadanía llevamos tiempo como he dicho queriendo proponer este ruego pero no nos ha sido posible porque no estaba el concejal y luego un segundo ruego es de recordatorio porque el 28 de octubre rogamos prolongar en piscina climatizada la barra la barra que está sujeta a la pared para apoyarse hasta la puerta de salida y así poder evitar caídas de personas con problemas de movilidad la alcaldesa además nos contestaba positivamente como que se iba a realizar y sin embargo cuatro meses después todavía sigue sin colocarse no sabemos si es responsabilidad de equipo de gobierno si es del patronato de deportes no buscamos culpables sino que lo que queremos es que se solucione el problema de una vez por todas bien la segunda con respecto a la barandilla es cierto que se dio la orden se dijo que sí y la orden fue de que se colocara ¿vale? ¿fue obligada a colocarla? bueno o intentaron intentaron colocarla y la contestación del técnico de deportes fue la que le dio al concejal de obras bueno la contestación fue que exactamente no quedaba muy claro cuál es la forma y el punto concreto donde había que colocar esta barra había dudas dudas serias incluso de la autoridad en caso de que se colocara porque parece ser que por lo que se pidió se solicitó es porque hubo un resbalón de un usuario y el resbalón fue en el hall que fue justo en medio y bueno principalmente era por eso había dudas razonables de la autoridad incluso donde colocarla porque incluso según nos va a colocar esto lo va para otras funciones en las cuales está el pasillo y en esas estamos quizás la persona que solicitó o que os hizo llegar esa demanda pues quizás deberíamos hablar con él exactamente qué es lo que le pasó y entre todos llegar a un consenso donde debemos colocar la barra o no porque la verdad es que hay dudas serias de que proceda sinceramente pero sí que ha habido interés en solucionarlo sí que ha habido reuniones como el urbanismo y con el técnico de deportes y a mí se me modificó y a ver cuál era la mejor solución para la colgada esa barra Marco sí que es cierto que no devolvimos la respuesta pero sí que es cierto que nos pusimos en ello y había serias dudas entonces por eso está así pero sí que es cierto que no se contestó y esa era la explicación y con respecto a ¿qué ideas? Contestar yo con respecto a Ramón ¿sí? Yo quería decirte que Ramón no esté aquí concejal delegado del agua no quiere decir que tenga abandonada su concejalía ni mucho menos es más me consta que está trabajando en ello lo que pasa que no puede asistir a los plenos porque está trabajando y no todos tienen disponibilidad de horario además está trabajando fuera pero vamos los resultados se verán Vale eso deseamos todos Sí que es cierto que todas las quejas que se van transmitiendo se le van trasladando y las que son de urgencia las tenemos que ir resolviendo de hecho se han pedido presupuestos para poder equipar de un equipo nuevo dentro de la depuradora para un nuevo descalcificador a instancias también o a sugerencia de la propia Aragonesa de servicios públicos y de hecho hay presupuesto todos los años o sea hay partidas presupuestarias para mejorar la calidad de agua que va a ser difícil mejorar el Andorra sí que vamos a necesitar inversiones importantes también pero que estamos trabajando en respuesta al concejal ella no voy a hablar yo en nombre de él porque no pero sí que es cierto que cuando hay una llamada de urgencia se atiende no esperamos a que el concejal responda cuando llaman del 112 se atiende no esperamos a que el concejal responda porque si no no haríamos nada las cuestiones del día a día van saliendo todas porque la responsabilidad evidentemente la última la tiene la alcaldía sí ya estamos por terminar la sesión gracias falta no 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 no